¡Suscríbete al canal! Un cable con socket Cúter, tijeras Pintura vegetal blanca y brocha Ramas Ramas que de preferencia se encuentren que ya se hayan caído de los árboles para que no tengan que cortarlas Lija Un pedazo de madera Tornillo Y desatornillador Y un taladro Lo primero que tenemos que hacer es escoger qué tipo de rama queremos ¿Por qué? Porque aquí van a ir colgadas nuestras prendas Entonces, ya que tenemos escogida nuestra rama Con una lija para madera Vamos a limarla Para que quede una superficie más suave y no dañe nuestra ropa El siguiente paso es En nuestro fragmento de madera Vamos a acomodar las ramas De la forma que nosotros queremos que queden Una vez que ya tengamos la forma diseñada Vamos a perforar con el taladro Pues una vez que ya tenemos listo el agujero Es cosa de atornillar nuestras ramas Una vez que tienen atornilladas las ramas de esta manera Recuerden limar muy bien los extremos de la rama Para que no dañen nuestras prendas Y también, otra idea A mí, por ejemplo, me gusta dejarlo así Porque le da un tono más natural Pero si ustedes lo desean Pueden pintarlo del color que les guste Y recuerden siempre usar pintura verde Para hacer nuestra lámpara de PET Lo primero que vamos a hacer es cortar un cuarto de la botella Ya que tenemos cortada esta parte de la botella Vamos a lijarla Para buscar una textura diferente a la del plástico Y también para que la pintura se adhiera mejor La textura rugosa del plástico Va a ayudar a que la pintura se adhiera mejor a nuestra lámpara Ahora vamos a hacerle un agujero a la tapa de esta manera Porque por aquí va a ir el cable Ya que está listo el cable Ahora vamos a armar el socket Esto es de la siguiente manera Tomamos esta parte del socket Introducimos el cable Y por esta otra parte del socket Ponemos uno de cada lado Así es como va a quedar el socket Ya lijada la botella Vamos a proceder a pintarla Ahora hay que quitarle la manija Le hacemos un pequeño corte con el cúter Y ya está Ahora armamos la lámpara El último detalle es recubrir el filo de la lámpara Con cinta de aislar Y listo Así es como queda nuestra lámpara Y así nuestro perchero Y así es como podemos Con un poco de creatividad Reutilizar elementos que parecerían basura Y hacerlos útiles en nuestro hogar Yo soy Carla Cocío Y esto fue Manos a la Obra Y así es como queda nuestra la bola